Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quién putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma E intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno Lo que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Pero al contrario estás Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera 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 Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Uhhh Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No me buscarás Para los dos No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás Como quieras tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás, palpitando a miel, y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir, o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable No tan mal mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada, tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tanto, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Música 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 Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncí a mi vida por vivir mi vida Malgasté mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Y orándole un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Maceta Algo bonito dice ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? La que perdiste No es tan sencillo Encontrarse un gran amor Te dejo libre Aunque en verdad no quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Es la costumbre A todo lo que me diste Si aloquece Es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ay, ni me debes ni te dejo 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 Quisiera saber Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Volver contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Y hoy mi corazón Ya sabes No nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Y ya ves Le valió puerno Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto Mendigando amor Quisiera que no Bendita su perra suerte Pero más perra la mía Que me permite tenerte Pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más Si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisieras Gritar que eres solo mía Y tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más Si tú quieres Lástima que seas prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras Gritar que eres solo mía Tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Fierro ¡Vamos! 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 Y yo Sé que algún día tú volverás Y tú De todo te arrepentas tirar Y yo Estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Arriba las tóxicas Bueno mi copacarín Pero pa' que se canse ¡Cuida! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y puro grupo firme Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que... A los enamorados Digo mi compa Saludos compa Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones obvias Que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza Que amo a mi vida Si, solo un día Vuelve a mi solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Oh, 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 oh Eh Los enamorados Arriba, compa Uya Toda mi raza es cariñoso Saludos Solo un día Vuelve a mi solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Solo un día Vuelve a mi solo un día Y después de ese día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Hoy te amo Hoy te amo En mi solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Romántico y hasta celoso La celebraban en la selva del Coyote La moda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa la moda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa la moda la celebraban Allá por la rumorosa la moda la celebraban Allá por la rumorosa Como nos los invitaron varios estaban muy buenos Como nos los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa la moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos allá! Vámonos No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños Me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Y me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido De amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando Y no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que ayer era mí Mis canciones Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando Y no poder besarte Para que el corazón no se rinda Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Porque tú te quedaste Con todo lo que ayer era mí Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca es de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos, qué bonito Conocerte la verdad, si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Ya me cagas No pienses que somos iguales por nada Dejaste ya no me cagas Dejaste ya de pendejadas Y aunque me pagaras vuelvo a regresar Ya no me cagas Ya no me cagas No me cagas No me cagas Y te pasaste ya no me cagas Ni menos cuando andas borracha No me cagas No pienses que somos iguales por nada Dejaste ya no me cagas Dejaste ya de pendejadas Y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me cagas Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces para seguir apareciendo en tantos lugares Por tu santa madre te suplico ser feliz y a mí deja de chingarme Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño, que no me acostumbro a vivir en ti Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Perdón Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Perdón 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 No sé qué está pasándole, ya no me ha querido hablar Me siento diferente, no la entiendo, es la verdad Me mira con coraje y no sé ¿Cómo será que solo extraño su antigua forma de ser? La busco y lo intento, pero no hay más que hacer Hasta me han dado celos el no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera a su manera y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto, que no buscara pretexto Que a mis besos se rindiera por placer Y que me mirara totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara y me abrazara fuertemente Cuando toque mi piel La busco y lo intento, pero no hay más que hacer Está me han dado celos el no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera a su manera y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto, que no buscara pretextos Y a mis besos se rindiera por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente No toque mi piel ¡Alto que mi piel! Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me cansó de buscarte y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío, aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te quede el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo No más por eso hoy me voy a emborrachar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creas, no te quede lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Y no te quede lo que digan las personas de mi vida Voy a ser cuenta que no existís Oh, de mí, tu vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocan Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero te haré algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre tú serás Mi eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Con placer al lugar Y en la distancia siempre será Más o menos con placer a la petición compadre Dice ¡Fuva! 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 ¿Cómo duele equivocarse? ¿Cómo duele enamorarse Y recibir Puñaladas en el alma ¿Cómo duele las traiciones? ¿Cómo duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Cómo duele estarte amando Cómo duele desilusionarse de alguien Que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas Qué imposible fue entender que en mi espalda te burlaba Pero duele, no duele, culpa Cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallar una vez lo prometiste Pero duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando Como un niño Y ahí te va, persona mala Compa Karim, no se agüita, Karim Y duele, pero bonito, viejo Échale, compa Espinosa Cómo duele, cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime, dime por qué fuiste de lo peor No fallarme una vez lo prometiste Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando como un niño Mi gente bonita Aparte de compartir con un gran cantante Estoy compartiendo con un gran amigo Esta bonita canción Para todas esas damas que nos hacen sufrir, compadre Así es, compadre Y la verdad que cuando nos hacen sufrir Y nos cansamos Pues qué decimos No vamos a llorar, la neta A veces cuando nos entra el pinche orgullo Decimos, pues ¿sabes qué? Pues me vale Pero me vale madre, mi hija Me vale Suena fuerte, pero sí, ya es compadre Pero es la realidad, compadre Y esta es la corona del rey, compadre ¡Vámonos! 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 ¿Cómo te va? Ahora que estás con él Pues pa' que vengas a buscarme Creo que no te fue bien Y ya es muy tarde para tus golpes de pecho No me sirven tus, lo siento Aquí no hay segundas paredes Dígale por qué, compadre Y pa' que le quede claro, compadre Porque me va la madre Y ahora a ti te está doliendo Pa' que se siente Que te abrume el sufrimiento Y ahora eres tú La que pide perdón Y ahora soy yo El que dice que no Porque me va la madre Que ahora digas me arrepiento Porque no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para serte sincero Regresar no es tu opción Porque me vale madre Me vale madre tu dolor Ay, no va pa' que ven como ruga el dios, compadre Yo mi compa, mi mozo, compadre ¡Ay, bueno viejo! ¡Va pa' tamarindo! ¡Ánimo viejo! Y nomás como usted sabe Chequen esto, señores Chequen esto Me compromete, compadre Que si no me sale chido Oiga, yo confío en usted Usted es garantía Yo voy a hacer de todo corazón Porque me vale madre Que ahora a ti te esté doliendo Pa' que sepas que se siente Que te abrume el sufrimiento Ahora eres tú La que pide perdón Ahora soy yo Y el que digo que no ¿Por qué me vale madre? Y ahora digas Me arrepiento ¿Por qué no lo pensaste? Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresa en nuestra opinión Porque me vale madre Y te la juro por esta mamacita Se prendió el cerro, compadre Me vale madre tu dolor Que buena pinche pieza Dijo el panadero Hijo a su pinche madre Tal vez hoy hay otro camino Que debemos caminar Y quien sabe bien Cómo serán Las cosas al final Pero da igual Se cerrarán Ahora el telón Y ya no se abrirá Pero de igual manera Eso es muy bien Quedó legal Se intentó Y ya no se abrirá Pero somos un mar Dijimos por siempre Pero duro solo un rato Tú y yo Un día fuimos dos Pero hoy somos la música Que suena de fondo Tal vez si eso es lo que seremos Para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha Pero que ahí está Si esto es así Está bien por mí Porque pocas historias Terminan así Dejando una huella Una canción Un souvenir Se intentó Pero somos humanos Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duro solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música Que suena de fondo Oh, oh, oh Y ahora somos la música Que suena de fondo Si es cierto que te vas Te cierra las puertas por fuera Ya no me va a importar Me vale si ya no regresas No te voy a llorar Se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas En serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá ¿Qué importa que me quedes solo? No te voy a llorar No dan paso mis ojos Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo La noticia Me quitarías un gran peso Me quitarías un gran peso De encima Y hasta celebraría Por fin tu despedida Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Si es cierto que te irás Si es cierto que te vas 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 Espero que esta vez sea de verdad No sé si alguna vez les ha pasado Que andan bien enamorados Se sienten desesperados Y se topan con pared Creyendo lo que no es Yo sé que tal vez no solo es mi caso Y que levante la mano Al que se la han aplicado Sé que me van a entender Porque afuera no me creen Que un mal hombre llora por una mujer Fue ella De quien me enamoré Y por ahí lo era Se aprobó el show Y me hizo de mi manera Los papeles se invierten Que cara está saliéndome la pega Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilicé y dejaba la primera Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que sea borrón y cuenta nueva Y quien soy yo para juzgarme al caso Mejor pégame un balazo Si un día te pido un abrazo Nunca me tocó perder Y ahora me cuesta creer Que mañana ya no la volveré a ver Fue ella Fue ella De quien me enamoré Hoy quedó la primera Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que sea borrón y cuenta nueva Y salen por ahí Y sale por ahí hasta bonito Para toda mi racita enamorada Dice Chega. Amorcito mío, mío tan delano, mío tan en secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento, es por no hacerte más. Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar un día, unos meses, un año, un siglo. Y al fin yo he de amarte una eternidad. Amor. Amor. Amorcito mío, mío tan delano, mío tan escondido, mío tan especial. Amorcito mío, amarte no es malo, tampoco es pecado, es excepcional. Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año, un siglo. Y al fin yo he de amarte una eternidad. amor. 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 Ose de amor. Música Nos miramos ayer, pero no pasó de ahí Te seguiste de largo y te llevaste algo de mí Quise saludarte, pero el valor llegó tarde Pude ver claramente mi felicidad a marcharse Me equivoqué al jurar que eras cosa del pasado Tus ojos me sacaron del mundo que me he inventado Ese mundo feliz donde no te tengo a ti Ese mundo en el que por fin te he superado Yo soy un cobarde Estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte Y sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor y por cobarde Quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrar a usted Me estoy quebrando Por aparentar el que no soy un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte Sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor y por cobarde Quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrar a usted Me estoy quebrando por aparentar Que no soy un cobarde Maldito orgullo que quiso formar parte Maldito orgullo que quiso formar parte